Nos encontramos en la urbanización Víctor Raúl, donde como bien ven ustedes hasta ahora sigue realizándose la labor de entubado en esta zona que hace varias semanas, bueno tiene como atraso esta obra y que en su momento pues el ingeniero Fredy Chomba daba detalles de que la tubería era el principal problema, que no se había abastecido la empresa constructora de este material y que tenía que obedecer pues de acuerdo al expediente el tipo, la calidad de estos tubos, bueno lo que estamos viendo es estos tubos de PVC color naranja característico en toda obra de alcantarillado, estos son los trabajos que se están sosteniendo hasta este momento y seguramente los vecinos esperan que esto concluya porque a esto se puede agregar pues algún tipo de molestias que siempre nos falta en una obra de mejoramiento. La obra del mejoramiento del alcantarillado y agua potable en la urbanización Miguel Grau II etapa, si bien ha tardado un poco, está a punto de culminar en los próximos días. Ya había algunas zonas críticas en las cuales frecuentemente se presentaban algunos atoros, en las cuales ya era necesario hacer la renovación de sus colectores, como les digo el concreto son tuberías que con los mismos residuos sólidos se van desgastando, hasta que llegan a una etapa en que prácticamente se produce un asentamiento y ya no permite realizar la función para la cual se instalan las tuberías, que es la evacuación de las aguas, en ese sentido se ha creído conveniente efectuar los cambios. El gerente de infraestructura Freddy Chomba Cabrera sostiene que como en todo trabajo de mejoramiento hubo algunos inconvenientes que fueron superados. Quizás digamos del sector Vitor Raúl es el 50% el que está beneficiándose en el tema del cambio de las tuberías, de desagües. Son muchas las familias que se favorecen y por ende se optimiza recursos y prioriza proyectos de necesidad básica. Nosotros tratamos de optimizar los recursos, en este caso hablar de un servicio básico es algo que para nosotros es muy primordial, es por eso de que nosotros antes de que digamos la problemática se asiente más, tratamos de atenderlo a fin de que tengamos la solución en el momento idóneo que corresponde. Gracias por ver el video.